Este lunes 18 de enero inicia la campaña de canje o intercambio de armas de fuego o explosivos por recursos económicos, cerrando el 31 de marzo en su primera fase. Así lo dieron a conocer el comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Froilán Cruz Cruz, Miguel Ángel Botello Treviño, presidente ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y representantes del gobierno estatal. Miguel Ángel Botello Treviño destacó que son acciones específicas en materia de prevención y con ello contribuir a que Oaxaca sea un estado de paz. Tan solo en el 2015 se invirtieron 1.770.000 pesos en el canje, logrando allegarse 122 armas cortas, 277 armas largas, ninguna granada, 5.480 cartuchos, 230 cargadores y no existieron registros de armas. Es importante también que el ciudadano entienda que si tiene alguna arma de fuego que permite tener la Secretaría de Defensa, pues acude también a los módulos de registro para que esa arma también esté registrada y la propia Secretaría tenga control de las armas. El gran problema que tenemos en México y en muchos países es que hay armas de fuego en muchas partes. Luego no se tiene control sobre ellas porque nadie tiene ese registro. Es importante que la gente que tenga una arma de fuego que no esté registrada, que esté dentro de las permitidas por ley, pueda acudir a los módulos correspondientes que tienen las zonas militares para poder ser sencillas. En Oaxaca se instalarán cuatro módulos, uno en la capital oaxaqueña, en Miahuatlán de Porfirio Díaz y también en Ciudad Ixtepec, en un horario de las 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes y sábados de 9 a 12 horas. En el momento en que la persona que vaya a hacer el canje del arma la entregue, se le den los recursos, se haga la documentación correspondiente, de inmediato en su presencia se va a llevar a cabo la destrucción del arma. Vamos a proceder de inmediato a la destrucción de acuerdo a las instrucciones que están sobre el particular. Una vez terminado el proceso electoral, a finales de junio se realizaría la segunda etapa en caso de contar con más recursos. Ahí mismo se puede hacer el registro de las armas que consideren ellos necesario, claro deben ser armas que estén de acuerdo a la ley federal de armas de fuego, del calibre correspondiente y sin ningún problema se les va a hacer su registro, se les va a entregar el registro y todo va a estar dentro de las normas establecidas. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.